Es bien sabido que son los dragones y no los perros, los mejores amigos de los dioses y que cantan en vez de ladrar. En eso están emparentados con las sirenas. Es secreto entre los dioses que no fue la leche de Juno quien dio origen a la Vía Láctea, sino un dragón del Parnaso, cuyas loas, festejando la llegada al mundo de Hércules, nacieron en forma de luces, se acomodaron en el vacío y formaron las constelaciones que, y esto es lo que nadie supo jamás, son las notas musicales del canto de los dragones. Tal como hubieran hecho los humanos, los dioses atribuyeron semejante maravilla a Juno, que no lo desmintió. Y así quedó en la historia. Estas vanidades hacen pensar a los filósofos que otras divinidades superiores existen. Gobierno de México Más de México